Estaban deliciosos, entre chistecito y pendejada, bien jugado. Bien jugado, bien jugado. Los huevos de Adrián tienen fama. Tienen fama. Sobre todo en Sabaneta lo reconoce mucho. En esa zona es... Los huevos de Adrián, muy bien. Chicos, para nadie es un secreto que el tiempo pasa y la edad va... Los años pasan y la edad... ¿Pesa o no pesa? Preguntame, Chicho, ¿cuánto pesaba tu edad? Mi edad hace unos meses pesaba 135 kilos. ¿Y ahora cuánto pesa? Y ahora 90. Uy, has bajado un montón. ¿Y qué estás haciendo? Juro autoamor. Me operaron. No, me operaron. Me operaron y que... Sí, sí. Regla. Vamos, un lulo. Ah, no, no, la gente aplaude. Yo digo, ah, bajé 40 kilos. Y la gente, eh, no, no, no. No, tuve nada que ver, eso fue dormido. Pero es un mérito también porque pues tienes que llegar a un punto de equilibrio y te toca también suplementarte, alimentarte bien porque si no vuelve otra vez el cuerpito. El asunto es que hay que saber qué meterle al cuerpo. Ya de aquí en adelante no... ¿Y eres electivo con lo que le metes al cuerpo? Sí, sí, siempre, pues. No parecía, pero siempre. Pero volviendo al tema de la edad, ¿les ha golpeado de alguna manera llegar a los 30, a los casi 40 o si alguno ha superado los 40? Sí, ahorita en abril cumplo en los 40 y siento como si me hubieran dicho, le quedan dos meses de vida. Estoy haciendo de todo en estos dos meses. Sí, 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 le vas a tratar tu algo a los 30. Sí, porque uno va como despidiendo décadas y aparte yo siempre me vestía mucho de negro y ahora desde que estoy en una nueva relación... ¡Oh! Y ahora... Nos estamos enterando. ¿Y vos qué? No, no, sigamos con tu... No, no, no. No, eso es lo que dijiste, ahora que estás en un nuevo comienzo... No, antes te están viendo que te están comprando ropa de color. ¡Me quita de negro! Yo le boté todo eso negro que te... Porque la otra es que empiezan a usar mucho café o el famoso khaki. El khaki, el khaki. Eso me di cuenta yo que hay un momento en la vida que uno cuando empieza a que rico un pantalón khaki, es porque usted ya está metiendo papeles para la atención. Yo le digo, si usted sabe qué es el color khaki, ya está del otro lado. Yo a mi hija khaki, ¿qué es lo que es? O pedir antojarse de brevas con arequipe, también es algo que... Cuando escucha un niño, ¡ay, qué rico brevas con arequipe! Es verdad. Eso es para las gladias, las magolas... Pero alianza siempre ha tenido un alma... Yo siempre he pensado que la edad no existe desde que uno esté aliviado. Ya cuando uno empieza a enfermarse y todo, ahí sí ya le pesa, pero el resto... ¿Y te duele algo en este momento, Adrián? La gente que está en dobravísima, está ahora en los hospitales... ¡Ah, qué tal! ¡Qué patano vencido! ¡Está la hijuemadre, ¿eh? No salva la gente que está en uvecia, bien mal que... ¿Cómo, cómo? ¿Te duele algo en este momento de tu vida, Adrián? No. ¿No tiene ningún tipo de dolor? No, estoy melo. ¿Estás seguro? ¿Qué es un segundazo bueno? ¿Qué? Estoy... Que me levanto 25 veces a orinar, no significa... Pero, Adrián, se hace muy joven para la edad que tiene. ¿Cuánto años tiene? ¿80 y cuántos? ¿Cómo que me veo muy joven para la edad que tengo? A mí me parece que te ves muy... Para ser un cincuentón te ves muy viejo. ¿Es por no tener hijos que te ves muy maduro? No, que va a 50 no tiene al día. Oh, es que... Todo puber. ¿Marca esa eterna juventud del hecho de no tener hijos, Adrián? Puede ser, yo no sé, pues decime vos. ¿Cuántos años tenés? Decíle a la gente que está en urgencias que ya perdimos como televidente. Pero acá, pero Adrián es el mayorcito. Yo tengo 44. ¿Qué? 44. Mira, se está quedando sordo él también. ¿Cómo? 44. 44. A mí me gusta, por ejemplo... A mí me gusta, por ejemplo... Sí, yo también estuve en un Renault 4. Ah, bueno. A mí me gusta de Marcelo que yo lo conocí cuando yo lo conocí. Desde niño lo ves. Desde niño lo ves. Yo desde niño lo conocí, tenía 36 años y hoy tiene 32. Sí. No, no. Ha rejuvenecido. Yo conocí a Marcelo joven y hoy yo soy más viejo que Marcelo. ¿Cómo? No, es increíble. Sí, está lindo el cielo. Sí, está lindo. Oigan. En la baba de caracol humana, está bien. Dicen que los caracoles echan crema de Marcelo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero Marcelo, desde que yo llegué a este programa y entre más pasan los años, piensa más en las semanas cotizadas, en cuándo le queda para pensionarse, ¿a usted le ha pasado? También es un tema de conversación entre ustedes. Pero sí, sí, antes siento que el pase de los años. No, pero no tanto en semanas cotizadas, porque nosotros como que tenemos la convicción de que no nos vamos a pensionar. No, yo sí. Pero sí hablamos de remedios. Eso sí. De hierbas, de... El chingo y lobo y todo eso. Sí. ¿Sabes qué también es lo que uno reconoce cuáles son las aromáticas buenas? No, la del limoncillo, no sé, es mejor pronto alivio. No, yo voy a ir, pero alivio todo esto. Es decir, que uno sabe más de tres sabores de aromática. Ya está liquidado. Y para la próstata, que es bueno, me pregunta por aquí un amigo. Para la próstata. El automasaje. ¿Cómo es eso? El automasaje, la responsabilidad. Para la próstata, ¿qué sirve un amigo? ¿Ya les tocó el examen de la próstata? Eh, no. A mí sí, pero el de sangre sí. Eso, ya. ¿Hay mejor sangre? Hay uno que... Uy, alabado. Más preventivo. No, no, tranquilo que la ciencia no ha avanzado tanto, ya. Si en la sangre ven algo malo, igual. Le toca igual. O sea, no has perdido la depilada todavía. Saludos. No puedo creer cómo hay alguien que desde chiquito dice, yo quiero ser eso. Yo quiero hacer ese examen. No, yo quiero ser un oro. Me babeo, de verdad. Me veo poniéndome el guante. Disfrazado de niño desde chiquito. ¿Sabes que está disfrazado por un guante? De protólogo. El niño desde chiquito se le veía la cara. El disfrazado de Halloween todo. Drácula, Batman, y van así. El niño en tercero. Yo lo que no entiendo es que mandamos una sonda que toma fotos 4K en la luna. Es verdad. Y el examen de próstata es el mismo todavía de hace 100 años. O sea, ¿por qué no hay una sonda o algo? ¿A quién es que le gusta eso? ¿Quieres que te metan una sonda 4K? ¿Por dónde? No, pero si uno puede acceder a la próstata, una imagen en el aeropuerto, uno lo meten así, no le ve un todo. Yo creo que Chichu espera demasiado ese examen. Sí. Si te gustó este contenido y quieres saber un poquito más de esos actores, celebridades que se sientan en nuestro sofá cada fin de semana, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale click a la campanita de notificaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.